Podría haber sacado a más. Podría haber salvado a más. No sé, pero creo que podría. Haber salvado a más. Oscar, mil cien personas piden gracias a usted. Mírelas. Si hubiera ganado más dinero... Yo he despilfarrado tanto. Los cielos tienen. Si no hubiera... Generaciones enteras vivirán por lo que ha hecho. No he hecho lo suficiente. Ha hecho mucho. Este coche... Gett lo habría comprado. ¿Por qué me lo quedé? Habría salvado a otros diez. Diez personas. Diez personas más. Y esto... Dos personas. Es de oro. Dos personas más. Me habría dado dos personas por el alfiler. Por lo menos una. Una más. Una persona más. Una persona externa. Por esto. Podría... Podría haber salvado a una persona más. Y no lo hice. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!